A mí me impresiona cómo la innovación ha logrado cambiar de la historia natural a muchas enfermedades malignas. Yo soy el resultado de la innovación. Hace 14 años conmigo hicieron lo último, lo que era el super tratamiento de punta. El tratamiento ha evolucionado en forma tal que ya hoy va encaminado a hacer que la enfermedad no progrese. No avance a que la enfermedad pare en un punto y de ahí no siga para adelante. El descubrimiento de los medicamentos biológicos y biotecnológicos realmente es algo que cambió la historia de la artritis reumatoide. Y afortunadamente como la ciencia sigue avanzando, hoy en día para la artritis reumatoide tenemos una ventana de oportunidad enorme. Estábamos acostumbrados hasta antes del año 2000 a tratamientos que atacaban en forma como un poco global las células leucémicas, las células tumorales en general, pero no distinguían muy bien entre qué era tumoral y qué no. Yo creo que la innovación siempre será algo que se traduce en esperanza para los pacientes, para quienes de pronto ya las opciones de tratamiento disponibles se agotan. Luego yo creo que es muy positivo lo que la innovación puede significar para un paciente con leucemia, linfoma o mieloma múltiple, que son los tipos de cáncer que nosotros vemos aquí en la fundación. A medida que empezaron a aparecer estos tratamientos con suplencias enzimáticas, estos pacientes empiezan a deteriorarse mucho menos, a deteriorarse más lentamente y por lo tanto les dan la oportunidad de aumentar sus posibilidades de vida y sus posibilidades de desarrollarse como una persona normal. La innovación es conseguir medicamentos que no solo controlan el azúcar, sino previenen muertes, previenen complicaciones cardiovasculares, renales. Hoy en día hemos logrado en Colombia bajar la mortalidad en diabetes. Están cambiándole la vida a los pacientes. El cáncer metastásico seguirá siendo una enfermedad seria y muchas veces incurable, pero la calidad de vida mejora, la cantidad de tiempo que estos pacientes ganan con estas innovaciones es indudablemente importante en un buen porcentaje de ellos. Y yo creo que eso es gracias a la investigación.